... Muy bien, un poco con medusa feo. Hay a moltos medusas, lo vi. Que me ha picat una medusa. Aquí, en esa cama. Bueno, la has rozado, la has rozado. No importa grave, no importa grave. Pero es un susto, ha estat un susto. Nada, veníamos de Palma, pero ahí había unos nubarrones increíbles. Y decimos, nos vamos a mover, a ver si hay sol por otra parte. Y aquí pega, que da gusto. Han tingut sort, avui han tingut sort. Yo no había vengut mal. Yo tampoco. O sea, por aquí, por la zona, sí, pero a la playa esta no había bajado. A yo me parece muy guapo. Me ha agradado mucho. Sí, el agua está bastante clara, así que... Veranear, ya está. Sí, exacto. Pasar playa, festo y ver, poca cosa más. Yo ni de Ibiza. Yo me quedo aquí en Mallorca, que están los mejores chicos. Mi novio, el mejor de todos, ¿eh? Me parto. Cristiana, el novio. Cristiana, ¿te lo vio? Sí, es a mi, a nuestra Mari Ángel, soltera de oro. No. No, no, soltera de oro no. Es broma, es broma. Pollencina de oro. Pollencina de oro, eso sí. Fiesta. Fiesta. La patrona de Pollenza, por favor. La patrona de Pollenza es la millor festa. Això. Adiós. Un beso per Sol Solet. Adiós.